Hoy quedaron definidos los cuadrangulares en el torneo de ascenso que comenzarán el próximo miércoles. América, Río Negro, Popayán y Real Santander jugarán en el cuadrangular A. Mientras tanto, Cortulo A, Sucre, Uni Autónoma y Unión Magdalena lo harán en el B. Y hoy se despidió de Bogotá con Victoria Academia, que ahora cambiará de nombre y jugará en Villavicencio. Te damos muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sin oportunidad de clasificar entre los ocho, pero con la intención de despedirse ganando en la categoría B, que Academia jugó su último partido. Lo que más nos duele es que dejemos ir este semillero de jugadores que tenemos. El equipo Mandarina fue fundado en febrero de 2005, disputó 308 partidos, ganó 119, hizo 403 goles y acumuló 443 puntos. Desde 2005 que se creó la Academia, adquirimos camiseta, chaqueta y el corazón naranja, que siempre fue de verdad un orgullo muy importante. Hoy se despidió ante Valledupar, que tenía que ganar para clasificar, y perdió 3 por 0. El primero fue obra de Omar Frasica. Un poco doloroso que un equipo así se acabe. Academia me cogió desde los 15 años. El equipo ha exportado goleadores como Carlos Carbonero a la Argentina, Ricardo Laborde a Chipre y Oswal Álvarez a Bélgica. Tenemos unos jugadores, un grupo de jugadores muy técnicos y que saben adaptarse a cualquier módulo de juego. La Academia se despidió mostrando a sus nuevas figuras como Cristian López, quien hizo dos goles. Hay jugadores jóvenes con mucho futuro y esperemos que sea así y corresponderle también a la gente de Villavicencio. Terminó la era de la Academia en Bogotá y a partir del segundo semestre su nuevo nombre será Llaneros Fútbol Club. Gracias, gracias.